Oye, hablemos de doña Silvia Pinal. Resulta que doña Silvia Pinal sigue siendo noticia y es que Gustavo Adolfo Infante, oye, que por lo visto Gustavo Adolfo tiene una fuente muy confiable dentro de la familia Pinal porque es el que primero dio la noticia en exclusiva sobre la hospitalización de doña Silvia en terapia intensiva y ahora sigue dando algunos detalles. Y bueno, dicen que está empeorando la salud de doña Silvia y según dicen, lejos de beneficiarse, está empeorando. Gustavo Adolfo es el que lo reveló. Dice, es una guerrera, es una campeona, 93 años y supera la influenza, supera la bronquitis y regresa a su casa. Eso sí, que le dé una limpiadita a la casa o una sacudidita, mencionó Gustavo Adolfo. Y es que bueno, pues sí, cuestiones respiratorias también es muy importante tener limpia la casa, ¿no? Dice que está muy empolvada y eso es lo que podría estar generando que los pulmones de doña Silvia no estén funcionando del todo bien. Bien, recordarás aquellas imágenes de TV Notas hace algunos años cuando se vieron las imágenes de la cocina de doña Silvia, cómo estaba, creo que tenía hasta ratas, ¿no? O sea, cómo de repente hay un descuido. ¿Te acuerdas cuando corrieron a esa empleada doméstica? Pero parece que ahora todavía sigue sucia la casa y eso es lo que no le está ayudando, el polvo, porque pues tiene problemas respiratorios, doña Silvia Pinal. Es una cosa que yo nunca he podido entender, cómo una persona con tanto dinero y con todo lo que ha hecho doña Silvia, no la cuidan lo suficiente, no la tienen en las mejores condiciones. Porque ahorita además el poder de decisión lo tienen completamente los hijos. Ellos son los que deciden cada paso y cada cosa que se hace con doña Silvia Pinal. Por cierto, Pepillo Origel acaba de declarar también que ninguno de los hijos de doña Silvia Pinal lo quiere. No es bien visto en la familia, eso lo acaba de decir Juan José Origel en una entrevista. Y bueno, pues es que yo creo que a lo mejor en su momento llegó a decir información que no le correspondía, ¿no? Y por eso tal vez, por la cercanía que tenía con doña Silvia, tenía acceso a información. Viajaba mucho con doña Silvia Pinal. Eran grandes amigos. Hoy pues no se le permite tanto porque, insisto, el poder absoluto lo tienen los hijos. Y ahora ya no se le permite el acceso tan fuerte a Pepillo. Pero qué fuerte decir que ninguno de los hijos de doña Silvia lo quiere. Pues eso es lo malo de ser amigo de los artistas, porque luego dices algo que no les gusta y adiós amistad. Exacto. Tienes toda la razón. O sea, el asunto está en que rápidamente... O sea, un día eres la persona más brillante que han conocido en la historia del mundo mundial. Y otro día eres lo más repugnante. Esa es así. El espectáculo, así se comportan los famosos con los periodistas. Les sirves hasta que les sirves, ¿no? Hasta que les hablas bonito. Oye, y entonces Pepillo Origel, pues ya no tiene comunicación con doña Silvia. Si ella no ya está a cargo de su vida, pues seguramente no lo dejan entrar a la casa, ¿no? Exacto. Ella no contesta el teléfono. Ella sale a donde sería Pascal la lleva o Alejandra la lleva. Sobre todo la Pascal es la que más la pasea. La que más la saca a divertirse, a comer a restaurantes. Alejandra, no tanto. Alejandra aparece, si te fijas, cada que se enferma. Es cuando aparece Alejandra Guzmán o en el cumpleaños. Pero en el día a día se ve que está más presente en la Silvia Pascal porque vive al lado. Hay que recordar que la Pascal tiene su casa al lado. Bueno, entonces volvemos al punto. Hay mucho polvo en la casa de doña Silvia Pinal y eso está afectando sus pulmones y ha empeorado ahora que regresó del hospital. Pues mejor me la hubieran dejado en el hospital. Ah, pero sí, ella quería regresar a su casa. Sí, pero pues también hay que cuidar. Es que sí es cierto, esto de cuestión de los polvos para alergias, cuestiones como influenza, pulmones, etcétera. Es bien importante que las casas, sobre todo ellos que ya es un adulto muy mayor, ¿no? Tiene 93 años oficialmente. Hay gente que piensa que tiene 97 por ahí, ¿eh? Como que ya para los 100 años. Ajá. Es que dicen que se quitaba la edad de joven y entonces pues ahorita como que ya está más mayor. Porque si tú ves, Kjeta Lavar tenía noventa y tantos y se veía pues muy saludable. No como ya sin vida. Noventa y cuatro tenía, ¿no? ¿Qué tal? Digo, cada cuerpo es diferente y la vida que ha llevado cada quien es diferente, pero pues más o menos hay un estándar, ¿no? En el físico de las personas. Sí, sí, sí. Entonces, pues quién sabe, a lo mejor, a lo mejor sí es cierto, ¿eh? Luego las vanidades en el mundo del espectáculo son tremendas y la gente se quita las edades. Entonces, Emilio Morales, que fue muy cercano en su momento a la familia Pinal Pasquel, porque era el RP de Silvia Pasquel, dijo que las dos se quitaban la edad. Él habló de dos o tres años, pero hay quien piensa que son cinco. Dices, pues es que si te vas a quitar, pues te vas a quitar más, ¿no? ¿Por qué te quitas dos? Pues es que no es lo mismo decir tengo 30, tengo 32, tengo 50, tengo 52, 53. Tres años, pues no hacen la diferencia. Como dices, si te vas a quitar, pues quítate 10. Claro, estaba viendo, por ejemplo, Torpecillo. ¿Te acuerdas de Torpecillo, el que ganó Masterchef PP? Ricardo Peralta. Tiene tres nombres, parece que está fragmentado, tiene tres nombres. Bueno, pues este Torpecillo, oye, tiene 34, 35 años y ya se quita y ya dice que tiene 28. Que se quite 10, ¿para qué se quita tan poquitos? ¿Te acuerdas que Belinda también se quita? Belinda también es como un misterio de la edad que tiene. Ahora con la edad como que le remolescringaban mucho con la edad, como es más joven él. Fíjate, y la vimos crecer. Entonces imagínate a doña Silvia Pinal, que no la vimos crecer. Pues más fácil decir, empecé a los 15 en lugar de decir que empezó a los 20, no sé, ¿no? Entonces, en una de esas, y doña Silvia sí ya tiene más de 96, 97 años por allá de andar, a lo mejor, en una de esas. Que por cierto, estaba viendo, le mandamos un abrazo a Jorge Ugalde, porque su abuelito se quedó a seis meses de llegar a 100 años. Nos murió este fin de semana el abuelito de Jorge Ugalde. Le mandamos un abrazo, pero qué vida tan longeva, ¿no? Y qué maravilla, casi 100 años. Guau, varios siglos. Oye, mira, dice Alberto, Roger González también. Un siglo, varios siglos. ¿Eh? ¿Cuántos? Varios siglos, varios siglos, Jesús, uno. Ah, bueno, pues uno. Alberto, bueno, dice, Roger González, también no sabemos la edad, ni Lorena Herrera. Sí, Lorena Herrera también, ¿cuántos tendrá? Oye, tienes razón, Alberto. Yo a Lorena ya le calculo unos 65 por ahí. Ay, calla. ¿Por qué calla? ¿Qué tiene de malo? Pues es como la edad de Maribel. No, pues es que Lorena, yo vi en una entrevista donde dice que Maribel fue su madrina. No de bautismo, pero sí en un palé. Ay, no, no te pases a fregar a Maribel Guardia tampoco. Mira, aquí está Wikipedia, dice Alexis, tiene 56 según Wikipedia, pero se me hace. No creo. No creo. Ajá. No, no, algo me dice que algo está mal ahí. Algo me dice que está manipulado. Y Roger González, pues es que Roger González, como fue un ídolo de Disney, también les cuidaban mucho eso, ¿no? Porque de alguna manera, pues trató de estirar la liga lo más que pudo Roger para no, pues, quitarse la oportunidad de conducir el programa de Disney que conducía. Entonces, dicen algunos que ya anda como en 45 por ahí, ¿no? Faye también, dice Carmen. Ah, bueno, Faye también se quitó cinco años. Si no me equivoco, cinco años, algo así. Sí, no, entonces, por eso a lo mejor doña Silvia se quitó también. Oye, que ayer caché un comentario, ya sabes que de repente te aparecen así de forma aleatoria y entonces hubo alguien que reclamaba que por qué estábamos tan preocupados por la herencia de doña Silvia Pinal. Y yo lo que siento es que somos muy doble moral en México, porque en otros países como Estados Unidos o España del dinero se habla mucho, ¿no? Y se dice, ah, no, pues Michael Jackson heredó tantos millones, ¿no? Y aquí en México, bien que se andan peleando con los terrenos, con los hermanos, pero no podemos decir nosotros que doña Silvia también va a dejar mucha lana, ¿no?